Papeles Ah, voy a jugar aquí mejor Voy a todos los papeles Oh, dice Allison está haciendo lata No, nada más para jugar Allison está haciendo lata Allison mentió Allison, yo, ya Allison ¿Quieres jugar a la escondida? ¡Ali! ¡Alison latosa! ¡Alison! ¡Ali! ¡Alison! 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 ¡Mira acá! ¡Estos dos! ¡Qué olelo! ¿Eso es de allí? Pues ya ¡Ah! ¡Ah! ¡Alison! ¡Alme vas a eso! ¡Mira! ¡Mira los papeles! ¡Sí! Solo que no que grabes eso Pero que no me grabes A mí ya no me gusta que me grabes ¿Por qué no te gusta que me grabes? ¡Unle! ¡Mi asustra! Gracias.